hola hola cómo han estado espero que super mega bien como siempre deseando lo mejor para ustedes como para mí pues miren qué creen que vamos a hacer hoy vamos a hacer algo sencillísimo por si se animan a hacerlos vamos a hacer unos raspados de limón créanme que esto realmente son facilísimo ahorita van a ver miren vamos a empezar tengo un litro y medio de agua y pues de ahí pues aquí ya lo tengo aquí listo tengo mis limones como pueden ver yo tengo cuatro pues ya dependiendo sus limones los míos si tienen juguito hay unos limones que el juguito tienen pues hay que poner más es que hay miren además aquí el sabor que es lo que vamos a hacer yo voy a exprimir mis cuatro limones primero que nada para ver cómo va quedando mi agüita yo sí quiero que sepa limón le voy a exprimir cuatro voy a exprimir los cuatro y pues vieron que ya había exprimido uno los otros tres los exprimí aquí para más o menos que se den una idea cuánto limón es como media tacita que le salieron a mis limoncitos ya si ustedes no les gusta tan ácido pues menos y de ahí qué es lo que vamos a hacer aquí tengo azúcar esto si lleva bastantita azúcar yo le voy a poner una taza y media y la voy a revolver bien y lo voy a probar porque esto se tiene que dar bastante dulcecito para nuestros raspados es lo bueno de que ustedes preparen su agua y pues de ahí le termine poniendo la otra media taza de azúcar le puse dos tazas de azúcar si ustedes la quieren más dulce pues hay que ponerle más miren así esto tiene que quedar bien bien mielosito y de ahí pues miren le ponemos una gotita de nuestro colorante verde y la revuelven para ver el verde que ustedes quieran esta agarró muy poquito le vamos a poner una más esto aquí ustedes miren qué tan verde quieren su agua miren dos gotitas y todavía no está muy verde así que le voy a poner otras dos más una dos en total cuatro gotitas y vamos resolviendo hoy ustedes calen como la quieren de verde y también de dulce le ponen uno y medio y si quieren más verde pues hay que ponerle más y pues ya está nuestra agua termine poniéndole 20 gotitas para que agarrar el color que yo quiero recuerden que la mía no está tan dulce porque si es bastante agua de aquí nos sale bastante raspados la mía es este un poco no tan dulce porque pues nosotros no los vamos a comer ya si ustedes quieren más pongan una tacita más de azúcar porque esto tiene que quedar como mielosita pero a mí me gusta así que no quede tan dulce y pues de ahí aquí tengo mi hielo como pueden ver tengo un sarténcito aquí largo miren cómo está aquí la tapadera yo lo tapé lo fui lo metí ya tiene un día antes desde un día antes lo puse lo lleno de agua este me gusta porque está larguito para poder raspar si ustedes tienen una maquinita para moler su hielo pues es más fácil yo se lo estoy enseñando de la manera que nosotros lo hacíamos de la manera que yo todavía lo hago y pues de ahí miren saben que es esto es un raspador de hielo vamos a empezar a raspar nuestro hielo y pues entonces como les decía vamos a raspar nuestro hielo esto no es como que así ya si quieren ustedes lo sacan y lo ponen a manta yo así no es como que una dos raspaditas y se va a llenar nuestro raspador no hay que hacerle un ratito y ya lo vamos a abrir y se va a llenar del hielo entonces vamos a empezar a ponerlo en nuestro vasito este es un proceso a cuantos no les toco comer un raspadito así limpien todo aquí y pues lo echamos y vamos a volver a hacer lo mismo voy a empezar a raspar y hasta que llene nuestro vaso y pues aquí miren yo tengo mi hielo raspado si ustedes creen que eso del raspador es muy complicado pues hay varias maquinitas que ya nomás les ponemos nuestro hielo lo cerramos este es yo tengo este cuando juego con mi hielo con estos son los raspaditos solamente se retiran hay varias más mejores que esta yo nada más le estoy enseñando para que no digan uh es que eso es muy complicado sale su hielito y pues hay que para acabarlo de poner acá igual en su vasito pero si hay que apretarlo porque si no cuando le echemos nuestra mielita se vira hasta abajo y pues de ahí le ponemos nuestra mielecita miren como ustedes quieran así la vamos a empezar a poner aquí ya ustedes le ponen de miel como ustedes quieran de un ladito arriba este de limón queda riquísimo ya si quieren le ponen que llegue hasta abajo si no no y pues así para que no haya ahí enredo como que no quieren hacer raspado porque da trabajo así y ya si ustedes las quieren más verde pues pongan el más colorante más azúcar pero recuerden que van a ser ustedes quienes se los comen así que a ese raspadito ponle tu gusto y tu estilo y pues hasta la próxima por si se animan a hacer raspados de limón y hasta la próxima cuídense